Además de su alto contenido de agua, el melón es una fuente de nutrientes esenciales. Por ejemplo, la vitamina C presente en el melón es importante para la salud de la piel, el sistema inmunológico y la absorción de hierro. La vitamina A, en forma de betacaroteno, es crucial para la salud de la vista y la piel, así como para mantener la salud de las membranas mucosas y el sistema inmunológico. El potasio es un electrolito que ayuda a regular la presión arterial y el equilibrio de líquidos en el cuerpo. Los antioxidantes presentes en el melón ayudan a combatir el estrés oxidativo y protegen contra enfermedades crónicas.